¡Suscríbete! 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 Nadie me conoce bien En alguno de estos días voy a escapar Para jugarme dos por un sueño Toda la vida es saber ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a mi aquí Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me vuelvo a estar a mi aquí Y soy rebelde es que quizás Es que quizás Tu rico en el, tu dices pete, el repente, el repente Yo digo r, tu dices pete, el repente, el repente No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a mi aquí Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me vuelvo a estar a mi aquí Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a mi aquí Y soy rebelde cuando me vuelvo a estar a mi aquí Y soy rebelde cuando me vuelvo a estar a mi aquí Y soy rebelde